Fragmento del libro Salud de la Botica del Señor, de la naturista austríaca María Treven. ¿Cómo mejorar todas las enfermedades del corazón, la circulación y la tensión arterial? El muérdago se puede considerar como el mejor remedio para el corazón y la circulación de la sangre. En los graves trastornos de la circulación jamás se debe cesar en hacer hincapié sobre su empleo. Como el muérdago contiene agentes que normalizan todas las funciones del organismo, sucede lo inimaginable, y es que baja la tensión alta de la sangre y sube la tensión baja. De este modo calma el corazón agitado y también activa las funciones de éste. Todos los trastornos debidos a la presión anormal de la sangre desaparecen, a saber, la confestión en la cabeza, los vértigos, el zumbido de oídos y los trastornos de la vista. El muérdago previene simultáneamente todas las lesiones cardíacas, por lo que se puede considerar con razón como una ayuda indispensable contra toda clase de trastornos del corazón y de la circulación de la sangre. En los tiempos en que vivimos, en que al hombre se le exige tanto debido al estrés al que está sometido, necesitamos más que nunca de estos reconstituyentes. Por las cartas que recibo me entero de que muchas personas que padecían de hipertensión, graves trastornos de la circulación, abatimiento, trastornos del corazón, como arritmia cardíaca, vértigos y cansancio ante el trabajo, gracias al muérdago, han perdido en poco tiempo todos estos males. Dicen que se sienten bien y han recobrado las ganas de trabajar. 3 tazas diarias de esta tisana, conseguida mediante una maceración en frío, bebidas a sorbos distribuidos a lo largo del día, normalizarán también su corazón y su circulación de la sangre y contribuirán a que le rinda más su trabajo. En todos casos, conviene someterse una vez al año a una cura de 6 semanas a base de tisana de muérdago. Se beben durante 3 semanas 3 tazas diarias, durante 2 semanas 2 tazas diarias y una semana 1 taza diaria. En esas 6 semanas se recupera la circulación y la tensión de la sangre. Para mantener este estado, es aconsejable tomar durante un año cada mañana una taza de tisana de muérdago. Un molinero de la región de Maguncia sufría desde hacía muchos años de hipotensión, había días que le costaba mucho hacer su trabajo. Consultó a varios especialistas, no solo en Alemania, sino también en Suiza, pero todo fue en vano. Mis advertencias de que el muérdago ayudaba en las alteraciones de la presión sanguínea le causaron escepticismo. No obstante quiso probarlo. Era abril y el muérdago, que todavía conservaba sus virtudes curativas, se podía coger de los árboles. Unos meses después, en una conferencia que di en una pequeña ciudad austríaca, vi al molinero de Maguncia sentado en la primera fila. El hombre contó a los oyentes que su tensión tan baja se había normalizado del todo con el muérdago. Las mujeres también deberían utilizar el muérdago. Una circulación de la sangre normalizada también hace desaparecer los trastornos de la matriz y de la menstruación, sobre todo las menstruaciones excesivas y las hemorragias postparto. Para combatir las molestias causadas por la menopausia, como la taquicardia, la congestión, los bochornos y el ahogo, se debería beber esta maceración durante unos años. Los trastornos se pierden del todo y una ya no tiene la sensación de estar en la menopausia. Contra la arterioesclerosis, el muérdago es un remedio de primer orden, muy apreciado y recomendado en la apoplejía. Este mal apenas aparece en los que hayan bebido regularmente tisana de muérdago. En los casos en que ya se haya presentado un ataque de apoplejía, se bebe durante 6 semanas 3 tazas diarias, después durante 3 semanas 2 tazas y durante 2 semanas 1 taza de tisana de muérdago. La primera taza se toma antes y después del desayuno, la segunda antes y después del almuerzo, la tercera antes y después de la cena, cada vez media taza. Como hemostático se emplea el muérdago para atajar las hemorragias nasales. En este caso, se inhala tisana fría por la nariz. Contra las hemorragias pulmonares e intestinales, en tifus y disentería, se toma la tisana bebida. Ayúdenos a difundir la cultura de cuidar la salud de forma natural. Suscríbase a su canal, deje su comentario o pulse en me gusta. Muchas gracias por su ayuda. Nos vemos en la próxima.